Estamos intentando dominar la escena de carreras de todo el medio oeste. Gana a estos tíos para Chicago. ¡Destruye a estos idiotas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Tú sigue así! ¡Último esfuerzo, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!